Pues amigos, la noticia que ayer sacó, empezó a hablarnos el señor Rocafort, Guillermo Rocafort, pero ya tenemos el pacto, el pacto de la infamia. Dicen que España va a ser un parque de atracciones de todos los ilegales que vienen del sur de España y todos los ilegales que nos va a echar Alemania que nos lo van a traer aquí. ¿Lo sabían ustedes? Pues ya lo saben. ¿Pero quién firmó este pacto de la infamia? Pues un señor que se pone muy bravucón con el débil y de rodillas ante el grande. Dice la noticia, el gobierno español y alemán cierran el acuerdo que permitirá a Alemania devolver inmigrantes a España. Atención, ahí vemos a Sánchez en su momento con Ángela Merkel. Señora Rubio, España ahora mismo tiene un problema de inmigración, está descontrolada, casi las Canarias están invadidas, Sánchez no toma ninguna medida, solo esparcir a los inmigrantes por España dándoles, cuando vean por la tele, que llegan a España, le meten en un avión y luego en un hotel dirán en su pueblo, madre mía, vámonos para allá, vente Alemania a PP, no, vente para España a Mondongo. Esto directamente es una tomadura de pelo para el pueblo español, un pueblo español que cada día son mayores las colas del hambre, que tienen más necesidades y que no llegamos al fin del mes. Y además estamos sufriendo una invasión donde el gobierno directamente ha dejado libres las fronteras. Sí, bueno, es que es un gobierno que está actuando contra los españoles, que no está cumpliendo sus obligaciones y que no, lo mismo que Europa, tampoco están haciendo nada. Entonces están creando un problema que saben que se está creando y están haciendo además un efecto llamada. Porque efectivamente si llegaran aquí y no contaran que están encima en hoteles y en un balneario, los han llevado, en fin, es que esto no puede ser esa situación. En el Reino Unido lo meten en un barco cárcel y aquí los metemos en hoteles. Exactamente, no, es que no se puede, es decir, la gente que llega y llega sin ningún, si llega como se suele decir, en vez de por la puerta, por la ventana, pues tendrán que ser repatriados o por lo menos desde luego no darles todo tipo de facilidades que hagan un efecto llamada. Más que nada es por el efecto llamada que se está creando. Pero realmente eso es lo que se busca. O sea, llevamos mucho tiempo viendo como todas las políticas van en ese sentido. En el sentido de crearnos un falso buenismo en el que tenemos que acoger a todo el mundo, se pueda o no se pueda, una sensación de culpabilidad de que no eres solidario si no permites que entre aquí todo el mundo. Y España es un país que es que tenemos unas tasas de desempleo muy altas, no podemos asumir toda esa población y la gente se tiene que dar cuenta. Con lo cual vamos al empobrecimiento total. Es decir, España es un barco que tiene un límite de carga y el límite de carga está ya superado con mucho. Entonces, pues bueno, pues al final el estado del bienestar se irá a pique y nos iremos a pique nosotros y también toda esta gente que ha venido, que aquí no va a encontrar de ninguna manera ningún estado del bienestar porque va a ser un barco hundido. Es decir, los impuestos van a crecer exponencialmente porque todo esto lo vamos a pagar nosotros. El desempleo va a crecer exponencialmente porque va a haber mucha gente para muy pocos empleos y va a haber disturbios sociales. Si era esta la España que queríamos y si la gente ha votado para esta España... Y además esta gente no va a aportar nada a España porque están ilegales y no pueden pagar impuestos ni trabajar. Por lo tanto, si superviven aquí en España va a ser porque hay que sustraer recursos de otros para ellos. Hay que sustraer para darles una cobertura porque tampoco puede uno dejarlos que se mueran de hambre o que no tengan determinadas asistencias. Con lo cual lo que hay que hacer es cerrar fronteras y eliminar el efecto llamada. Posiblemente dando unos golpes, un golpe de mano, devolviendo cantidad de gente caliente. Algo que haga que se frene este efecto llamada. ¿Por qué? Pues porque esto es evidente que solo va a generar problemas. Señor Tamboleo, ¿qué medidas tomaría usted para parar esta invasión? Sí, pues empezando especialmente por el principio tengo que aclarar que a mí me da mucho asco el mensaje que solo favorece además a determinados empresarios, que los que buscan es manos de obra barata, que insulta a la juventud española, que insulta a la juventud española diciendo que es que los españoles no queremos unos determinados trabajos y que por lo tanto estamos abocados a como sea a llamar gente aquí que por cierto es lo que ha hecho Meloni en Italia traicionando una parte de sus propias promesas. Entonces lo primero que hay que frenar es eso. Es mentira que haya españoles o que nuestra juventud sea una vaga y que no quiere trabajar. Lo que ocurre es que hay una serie de empresariado el cual por cierto se lleva muy 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 bien con Pedro Sánchez que lo que quiere es mano de obra extremadamente barata. Si en España se produjese un propio equilibrio, yo no necesito medidas de ningún tucán sino que lo que hace falta es que haya un equilibrio interno entre la demanda laboral y la oferta laboral, pues ese problema estaría solucionado. Lo que pasa es que se rompe el propio mercado laboral interno metiendo más oferta laboral extremadamente barata. Si no existiera esa oferta laboral extremadamente barata, el empresariado... Pero esa gente ni siquiera es barata porque no puedes contratarla. Si un empresario lo contrata va a la cárcel. Les pagan en... Yo, por ejemplo, este verano que he estado recorriendo España de Camino de San Diego. A mí me han contado autónomos, y hay personas autónomas, empresas españolas, como de primera mano, ante situaciones de extrema necesidad, algunos de los cuales muy mayores, han tenido que ir corriendo a intentar contratar. Y a esas personas, ¿qué es lo que le decían? Pues que cuando intentaban contratar, que les pagasen en negro y que si no, que no se dejaban ninguna clase de relación laboral. O sea, una relación laboral totalmente sumergida. ¿Por qué? Porque precisamente quieren mantener las ayudas que les daba el gobierno y trabajar una parte. Entonces, estamos en una situación muy compleja y muy difícil en la que hay mucha propaganda de la mentira. Esa propaganda, primero, para tener un gobierno que controle a sus dependientes. Y segundo, que ese gobierno va en estrecha ligazón con un empresariado que lo que quiere es mano de obra extremadamente barata o que puedan en algunos de los casos... Porque ya ha habido nacionalizaciones, estamos pasando también de alto por eso. Ha habido nacionalizaciones repetidamente. O sea, ese es una... En los últimos cinco años, 175.000 macroquis. Pues ahí están. En los últimos cinco años. Y esa gente, por supuesto, que la pueden contratar. Y trabaja por mucho menos. Entonces, esa es la dinámica nefasta que tenemos. Primero, un sistema de ayudas, precisamente, que deja de lado a una parte de los autóctonos en España y que beneficia más a gente que viene a la que yo respeto plenamente. Pero que les beneficia más y que protestan más. Porque aquí no protestamos.